Sé que en mi vida tal vez yo necesite saber ¿Cuál? ¿Qué destino vendrá? Tú me pides amar, pero no, pero no Pero no puedo, te juro que quisiera Pero no puedo Solo sé que no sé nada Que pasa el tiempo, pero nunca acaba Andando herido, rota tengo el alma Pero no estoy vencido, las piedras hablan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cual que destino vendrá, tú me pides amar Pero no puedo, te juro que quisiera Pero no puedo No puedo, te juro que quisiera No puedo, te juro que quisiera No puedo, te juro que quisiera